¡Hola chicos! ¡Muy buenos días! Hoy martes primero de diciembre del 2020 empezamos un nuevo mes. ¿Un mes qué? Un mes lleno de emociones, de muchas alegrías, ¿no? De sentimientos. ¿Por qué? Porque celebramos muy pronto el nacimiento del niño Jesús. Muy bien, y eso tiene un significado muy importante. Bien chicos, daremos gracias por las bendiciones que tenemos aquí en estos momentos, porque estamos con salud y no nos falta el pan de cada día. Muy bien chicos, demos gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos da. Amén. Vamos ahora con el curso de Ciencia y Ambiente. ¿Qué vamos a hacer en Ciencia y Ambiente? Seguimos viendo los invertebrados, pero conoceremos hoy día qué son las esponjas, ¿no? Las esponjas. Cuando escuchamos las esponjas, ¿qué nos dicen? Las esponjas de bañarme, ¿no? Pues hay algo muy cierto por ahí. Muy bien, las esponjas son una especie de los invertebrados, también marinos, que pagan en el mar, que hace más de 6 millones de años viven. ¿Bien? Son muchos, es una de las especies más antiguas que hay. ¿Correcto? Y su forma es variada, no es simétrica. Algunos son en forma de tubos, tubadas, otras son en formas planas, no tienen una forma específica. Siempre estas esponjas o también llamados poríferos, los vas a encontrar o se pueden encontrar adheridas siempre a algo. Puede ser alguna concha o alguna piedra marina. Muy bien, nunca están sueltas. Y vamos entonces a conocer qué son las esponjas. ¿Qué es el esponjas? Viene del latín esponji, las esponjas también llamadas poríferos. Muy bien, son una clase de animales acuáticos, también son acuáticos que carecen de vértebras, no tienen vértebras. Los esponjiarios suelen vivir en el mar, agrupados en colonias que se establecen sobre cosas que se encuentran sumergidas. También si hay algo que está en el fondo del mar, también se van a adherir ahí, ¿no? Muy bien, ¿cómo es el desplazamiento de las esponjas? ¿Cómo es? Las esponjas de mar son animales invertebrados y merinos. Se movilizan muy lentamente por el fondo del mar. La mayoría se mueve menos de un milímetro al día, pero algunas esponjas adultas son realmente céciles, quejándose fijas a una roca o superficie y permaneciéndose inmóviles. Muy bien, entonces, ya sabemos qué son el desplazamiento de las esponjas, que también son las esponjas. Muy bien, ahora vayamos a ver qué comen las esponjas en el fondo del mar. Bien, básicamente las esponjas son animales filtradores. O sea, ¿qué? ¿Qué van a hacer? Que se alimentan de materia orgánica, bacterias y pequeños organismos pactónicos que se encuentran en la suspensión en el agua que circula por el interior de su cuerpo, ¿no? ¿Qué quiere decir específicamente con qué? Con bacterias o cosas que hay en el fondo del mar. Puede ser las plantas también del plato, ¿no? Con esas también se alimentan las plantas. También hay a veces desechos orgánicos que caen, también con eso se alimentan ellas. Muy bien, entonces, ya sabemos que las esponjas son una especie de invertebrados. No tienen, ¿qué nos dijo? No tienen vértebras, carecen de vértebras. Muy bien, también suelen vivir en el mar, en el fondo del mar, nos dicen, ¿no? Y viven también agrupados en colonias. Recuerden, viven agrupados en colonias. No son simétricas, tienen diferentes formas de tamaño o de formas también, puede ser en forma de tubo o también puede ser así en planos. Hace muchos años, muchos años se venían usando la esponja. Como eso, son unas, este, los hacen secar y los utilizan a esos animalitos como esponjas de baño. ¿No ven que ellos tienen unos poros que por esos, eh, pueden ellos respirar o pueden alimentarse, pero eso es algo suave. No es tan duro, ¿no? Pero que sirve también para el aseo personal, que hace muchos años lo utilizamos. Muy bien, las esponjas son animales invertebrados y marinos, ya lo hemos dicho, y se movilizan muy lentas en el fondo del mar. ¿Correcto? Aquí tenemos unas imágenes. Miren, aquí tenemos, como ustedes ven, ¿no? Todos esos blanquitos que aparecen son los poros que tiene la esponja. Es algo muy poroso. Y miren, tiene acá un hueco que dentro también está la, su, tiene su forma de, de, este, alimentarse ellos. Miren acá, esta es otra forma. Y miren lo que está alrededor. Bien, está adherida, ¿qué? A una piedra marina que está en el fondo del mar. Muy bien, niños. Entonces, ya hemos conocido hoy día las esponjas o los poríferos. Bien. Más lo conocen como los poríferos y, este, bien, que vienen a ser la especie de las esponjas. Muy bien, chicos. Entonces, aquí nos quedamos y ahora nos vamos a la siguiente clase. ¡Chao, chicos!